Lectura del santo evangelio según san lucas En aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos una parábola acaso puede un ciego guiar a otro ciego no se caerán los dos en el hoyo no está el discípulo sobre su maestro si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócritas, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano Palabra del Señor En el evangelio de hoy Jesús con la metáfora de la pajita y de la viga que cada uno de nosotros podría tener en sus ojos nos exhorta hoy a purificar primero el corazón y rectificar nuestra conducta antes de corregir a otra persona porque un ciego nunca podrá guiar a otro ciego Señor, ayúdanos a vivir con coherencia nuestra fe Que la palabra de hoy reconforte tu camino